El día de hoy nos encontramos en la segunda etapa del Parque Urbano El Dorado, con un 70% de avance en su ejecución. El proyecto consta de invernadero, aula ambiental, urbanismo y espejos de agua. Las actividades que estamos desarrollando el día de hoy son terminación de estructura metálica para instalación de recubrimiento y cubierta, impermeabilización de espejos de agua, instalación de adoquines y mobiliario, instalación de red contra incendios e instalación de luminarias. En Desur seguimos sumando obras en espacio público para el disfrute de la comunidad. En Desur somos pasión que transforma ideas, espacios y experiencias.